¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de promoción Aprendo en Casa. El día de hoy desarrollaremos las actividades de la experiencia de aprendizaje número 1 para los estudiantes de quinto año y secundario. En este caso la actividad número 6 del área de comunicación. Con el título planificamos la carta abierta frente a los procesos electorales 2021. Antes de comenzar con el video no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita de notificación para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto con nosotros no olvides seguirnos en Instagram. Nos encontrarás como promoción Aprendo en Casa. Te dejaremos el link en la descripción del video. Ahora sin más, comencemos. Primero respondemos de nuestra experiencia. ¿Cómo nos organizamos para elaborar una adecuada planificación de la carta abierta con la ayuda de nuestra familia o personas mayores de nuestra comunidad? Tenemos que establecer nuestro tiempo y distribuirlo adecuadamente a través de mecanismos que promuevan nuestra productividad. ¿Nos ayudará un horario personal? ¿Por qué? Creo que un horario sería adecuado para poder organizar nuestro tiempo de trabajo y estudio. De esa manera nos ayudará a poder distribuir la organización de un mejor trabajo. Reflexionamos y respondemos. Teniendo en cuenta en la lectura anterior, ¿cuál será o es el propósito de la carta abierta? La carta abierta expone razones justificadas para involucrar a la opinión pública hacia un tema de interés común. ¿Cuál sería el compromiso de la familia, la escuela y la comunidad para promover el voto responsable e informado? Considero que el compromiso sería poder informarse sobre la importancia de un voto responsable y cómo éste contribuye a que podamos lograr un bien común. Guía de planificación Respondemos las siguientes preguntas tomando nota en una hoja, ya sea el Word de la tableta, en nuestro cuaderno o cualquier otro material con el que contemos. La situación comunicativa ¿Qué nos motiva a escribir la carta abierta? Aquí vamos a ver a los destinatarios, ¿quiénes serán nuestros lectores? Lo que nos motiva a escribir esta carta es que nuestros familiares, amigos y nuestra comunidad pueden ejercer un voto responsable ante estas elecciones presidenciales. ¿Para quiénes escribimos la carta? Para nuestra comunidad, nuestros docentes y las diferentes familias, incluyendo nuestros amigos. ¿El estilo de redacción de la carta abierta será formal, familiar, coloquial o amical? ¿Por qué? Será coloquial Porque quiero que todas las personas se puedan involucrar con esta carta a través de una lengua más comprensible. Tipo de texto ¿Qué características tendrá nuestra carta abierta? Eso quiere decir, ¿cuál será nuestro propósito? La carta principal En este caso, la característica principal será buscar la reflexión y el compromiso de los ciudadanos para que ellos puedan ejercer su participación ciudadana de manera responsable. ¿Por qué o para qué escribiremos la carta abierta? ¿Qué queremos conseguir en los lectores de nuestra comunidad y del Perú? Esta carta escrita será para involucrar a todos los peruanos la importancia de emitir un voto responsable e informado y cómo esto influirá en el bienestar social del país. Estructura ¿Cómo está estructurada la carta abierta? La carta abierta es un texto expositivo de formato continuo que presenta tres partes presentación, cuerpo y conclusión. ¿Qué comunicaremos? ¿Cuáles serán los mensajes dirigidos a promover un voto informado, responsable y reflexivo? Comunicaremos sobre cuál es la importancia de que todos los ciudadanos ejerzamos nuestra participación ciudadana de manera responsable a través del SUFRAJ, también conocido como VOTO. Temas a desarrollar ¿Cuáles serán los temas e ideas principales que presentemos secuencialmente en los párrafos de introducción, desarrollo y conclusiones? Los temas principales serán la importancia del voto responsable, la participación ciudadana responsable como medio para el bien común y la valoración de los ciudadanos por un ambiente de democracia. Manejo de fuentes ¿Cómo incorporaremos la información obtenida de nuestros familiares? ¿Líderes comunales y personas mayores de nuestra comunidad? Tendremos que incorporarlo como testimonios y fuente de información relevante de opinión pública. Esto lo podemos incluir en el cuerpo de la carta. Aquí podemos presentar nuestros argumentos y citaciones que podamos conseguir. Si por ahora nuestros familiares o líderes o personas mayores tengan una opinión importante o consideremos que podamos resaltarla, lo podemos poner como una citación. ¿Qué otras fuentes podemos consultar para exponer de manera ordenada y secuenciada nuestras ideas? Podemos consultar fuentes confiables de internet como el portal de la OMPE, IPSO, etc. Aquí nosotros podemos también guiarnos a través de gráficos o encuestas o datos que se han obtenido de estas fuentes y poder incluirlo para poder así profundizar y tener un sustento a nuestros argumentos. Es necesario de que investiguemos la página y que sea de una fuente confiable, para así evitar datos erróneos. Usos de los recursos lingüísticos. ¿Qué función cumplen los recursos ortográficos, gramaticales y lingüísticos en la carta abierta? Los recursos lingüísticos cumplen un papel esencial en nuestra redacción, ya que estos determinarán la comprensión de nuestros lectores y sobre cómo hemos expresado el mensaje que queremos dar a conocer. ¿Cómo usamos correctamente las reglas de titulación, puntuación, conectores y las normas gramaticales en la escritura de la carta? Debemos revisar la redacción de nuestra carta con mucha frecuencia, para así evitar que se presenten errores, el cual afectará gravemente la transmisión de nuestro mensaje. Al finalizar nuestra planificación, respondemos. ¿Por qué es importante tener la materia prima, que son las ideas, dominar el código de lengua y tener presente al lector cuando escribimos una carta? Es importante porque de esa manera tendremos un enfoque general hacia donde queremos dirigir nuestro mensaje. Es necesario que ante cualquier redacción, realicemos una planificación para evitar desviarnos del tema. Debemos tener un enfoque general para poder así continuar. Y también tenemos evaluamos nuestros avances. Aquí tenemos los criterios de evaluación. Ver si lo hemos logrado, si estamos en proceso de lograrlo y qué podemos hacer para mejorar mis aprendizajes. Entre los criterios de evaluación tenemos Elegí con claridad el mensaje que voy a comunicar por escrito, redactando las ideas, tomando como referencia la situación y el propósito comunicativo. ¿Distinguí al destinatario o destinatarias según sus características y las expectativas que tengo de ellos para adecuar mi carta abierta? Reflexioné sobre las reglas de titulación, puntuación, uso de los conectores y las normas gramaticales para estructurar mis oraciones que me ayudarán a que mi carta tenga cohesión. ¿Determiné con claridad el tema y las ideas principales y secundarias que desarrollaré en la carta abierta para garantizar la coherencia textual? ¿Y mi planificación tomó en cuenta al público lector para presentar propuestas y acciones claras que fomenten el voto informado, responsable y reflexivo con el fin de fortalecer la democracia? Estos son los criterios de evaluación. Marcaremos según cómo ha sido nuestro proceso de aprendizaje. Espero que este video les haya sido útil. Esta es la primera parte de la planificación de la carta abierta. Continuaremos con los siguientes videos presentando el desarrollo de las demás actividades. Espero que este video les haya sido útil. Y nos vemos en la próxima actividad.